Muy contento de estar aquí con esta tercia, con el más buscado, con el bandido y con el más fuerte de la lucha libre, el valiente. Al lado del príncipe de plata y oro místico, no hay, no hay rivales. Así es, esta noche acompañado de dos grandes y excelentes personas, que decir luchadores increíbles. Muchas gracias y se dieron cuenta del poderío de esta tercia. Nosotros estamos abiertos a cualquier reto. ¡Hey! Reaparece en la lucha espectacular. Grandes compañeros, como lo es místico, el más buscado y un servidor, el valiente, demostramos y dimos una cartera de lo que es la lucha espectacular. Y este triunfo va para todos ustedes que nos están viendo en casa.